La pobreza y el cambio climático son uno de los mayores dilemas globales que enfrenta la humanidad en la actualidad. Vivas donde vivas, da lo mismo. Todos somos responsables de mitigar el calentamiento global y no importa de qué lado de la foto te encuentres ahora. El cambio climático representa una amenaza a los esfuerzos por la disminución de la pobreza y por mantener un crecimiento económico sostenido. La tierra es de todos y sus recursos también. Todo lo que le ocurra a la tierra nos ocurrirá a nosotros. Salvaguardar el medio ambiente. Este es el principio para llevar a un buen término el desarrollo sostenible. Es el componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los pilares de la paz.